Una portada en blanco para protestar por la negativa del gobierno de Nicaragua a entregar papel y tinta importadas. Según denuncian el nuevo diario y la prensa, únicos diarios de circulación nacional, toneladas de material de impresión importados por las empresas permanecen retenidos en la aduana desde septiembre. La prensa, que mantiene una línea crítica hacia el gobierno del presidente Daniel Ortega, alerta de que se trata de una amenaza a la libertad de información y expresión de los nicaragüenses. Algunos efectos de la medida son notorios, como el cierre de otras publicaciones de un mismo grupo editorial, suspensión de la circulación los fines de semana y reducción de personal. Porque cada día está más peor. La prensa solo trae 12 páginas, cosa que antes era de 36. Ahora trae solo 12, pero más de la mitad menos. El periódico que hubo dejó de circular porque es por falta de papel. La prensa independiente se encuentra desde noviembre bajo el asedio del gobierno por informar sobre las protestas que estallaron el 18 de abril contra Ortega, cuya represión dejó 325 muertos y más de 600 detenidos según grupos humanitarios. Los medios televisivos no presentan una mejor situación, la mayoría están bajo control del gobierno y los reconocidos periodistas Miguel Mora, director del clausurado canal privado 100% Noticias y su directora de prensa Lucía Pineda están detenidos. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro registra más de 700 ataques contra periodistas desde que inició la crisis hace nueve meses.